Es un partido completo que ha hecho, no solamente el gol, porque ha sido un gol fantástico, pero su partido en general. Y bueno, contento, porque además, sabes, cuando tú das la confianza a un jugador, como es el caso hoy para Marco, pero para los demás también, bueno, ha respondido de la mejor manera. Había que hacer el equipo, y hemos hecho un equipo al principio donde no estaba Luka, porque además es el jugador que ha llegado un poco más tarde, como James, bueno, por cierto, como Sergio, pero tomé esta decisión, bueno, yo pensaba que, y además, yo creo que no tenía 90 minutos, o 120, y al final ha sido así. Sí, contento con su trabajo, pero bueno, él tenía a lo mejor menos minutos que los demás en las piernas. Un jugador como Sergio, que bueno, que siempre hace la diferencia, bueno, se ha visto en el pasado, y bueno, faltando poco tiempo, he dicho de subir un poco más, y bueno, al final, pero se lo ha creído también, se lo ha creído él también, sabes, no solo yo. Y al final estaba ahí, justo, justo donde tenía que estar. Tenemos, tenemos plantillo seguro, pero no podemos, no podemos comprar, si no podemos fichar, no lo vamos a hacer, porque es así, pero tenemos también jugadores que no estaban hoy, tenemos cuatro o cinco jugadores más, entonces es una plantilla muy amplia, muy buena en los dos sentidos. Tenemos jugadores de experiencia y también jugadores jóvenes, y es lo que quiero de este equipo, y al final es siempre lo mismo, es el grupo lo más importante. ¡Gracias!